¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-encendido Oscura, pre-encendida Oscura, pre-encendido Esta noche en la Cámara Encendida reporta qué es lo que hay que usar para realzar las cosas en la oscuridad Y Jesús Salas está ya desde la tienda listo para comenzar el reportaje de hoy Adelante Jesús Hoy vamos a visitar la tienda más famosa más importante, más interesante de South Beach una tienda que tiene de todo para todo se llama Condom Manía pero no te confundan con el nombre esto tiene cositas grandes, chiquitas lo que tú quieras está acá adentro y dicen que es la tienda favorita del presidente Bill Clinton vamos a ver, corre para acá y aquí está el símbolo sexual de los Estados Unidos el presidente reelecto presidente Bill Clinton, ¿cómo te sientes hoy? bueno, vamos a enseñar aquí lo que el presidente dice del show de Condom Manía en exclusivo, solamente en oscura pero encendido y aquí está el presidente dueño de la tienda Rob Flint, ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo te sientes hoy? hey Jesús, ¿cómo te sientes? muy bien, bien ¿qué te inspiró a tener esta tienda? bueno, era divertida queríamos hacer algo más para que se sienta más segura dice que quiere divertirse para que la gente se proteja también ¿te molestaría si me enseña por la tienda? vamos, ven por aquí bueno, cuéntame algo ¿de qué se trata esta pasta? ¿aquí hay comida también? un poquito de pasta para las patas de la sopita y para tu fiesta condones, gorritas, condones, ¿verdad? para tu party, eso siempre se pone aquí tienen todo para la fiesta para la fiesta ejecutiva fiesta de casa para la ama de casa los comelones como Lancelot y esto es para la fiesta esto es para tu party, ¿verdad? ok, esto tú lo pones en la pared oh, no te puedo enseñar eso, ¿ok? Paul, no te vuelvas loco si tú pudieras leer lo que dice aquí tú lo tiras y tienes que hacer lo que te dice aquí llévala ahí para darse lo que tú crees y a tiempo para Navidad aquí llegó Santa Claus pero a ver lo que dice la tercera sí, Santa Claus está un poquito atrevido y mira, para los regalos de Navidad tenemos papel de Navidad pero con Santa Claus enseñando ¿cuál es una mía? ¿cuál es una mía? esta botella de aquí esto es una botella de de crema para los amantes vamos a ver ¿cómo se usa esto? ¿cómo se usa esto? ¿se usa esto? ¿dónde vas a ir? esto lo pone en el cuerpo donde te lo quieras comer ¿es uno cuánto es un poco para esto? pintura de cuerpo me voy a llevar uno de esto para entender yo quiero encontrar bastante con el cuerpo entero aquí tenemos les presento el condón del cuerpo mi gente eso ni hay que buscarle un extra large Polt, te voy a dar un paquetico de eso ¿qué te parece? y oye, mira me llevo dos o tres de estos me lo llevo, ¿ok? está bien me lo voy el presidente que se quiten las camisas y vamos presidente vamos por ahí yo no sabía yo no sabía que yo no sabía que el presidente Clinton cogeaba de zapatos no te vayas todavía dale like al video suscríbete al canal y déjanos tus comentarios adiós adiós ¡Gracias!